Hola chiquillos, ¿cómo están? Estamos acá con los profesores Daniel y Grisel para poder ayudarlos un poquito, ¿cierto?, a trabajar en el proyecto interdisciplinario que estamos haciendo. Entonces les queremos presentar la rúbrica, yo de alguna manera ya se les había presentado, ¿cierto?, al final de cada clase, entre comillas, estos videítos que les hacía, para un poco ir guiándolos hacia el trabajo final, pero como ya estamos terminando el desarrollo, es importante que tengan claridad qué es lo que vamos a hacer hasta el final, ¿cierto? Entonces les voy a ir leyendo los elementos de la rúbrica para explicárselos bien. Situación inicial. En esta parte ustedes ya la hicieron, ¿cierto?, hace como dos semanas, pero es importante que se revisen y que efectivamente aparezcan los personajes más importantes y el contexto en el que suceden los hechos. La mayoría de ustedes sitúa estos personajes en la época actual y es importante entonces que ahí, de alguna manera, nos hagan ver a nosotros los lectores, ¿cierto? ¿Dónde es esa época? ¿Qué características tiene la sociedad, por ejemplo? Porque recuerden que luego ustedes van a tener que comparar esta sociedad, ¿cierto?, esta época con la vida, digamos, que daban los romanos o los griegos. Entonces es importante que den algunas pistas. Y también conocer un poquito los personajes, ¿cierto?, si son curiosos, si son, no sé, pesimistas, pero darle alguna descripción o alguna acción que nos permita suponer esas características. Luego tenían que ver el conflicto. Ya, el conflicto, dice acá, incluye un quiebre que modifica el orden de la situación inicial. Entonces los personajes en el inicio están relativamente tranquilos en su vida, pero hay algo, una dificultad que quiebra esta situación normal, ¿cierto?, y que además los motiva a actuar, los llama la aventura, ¿se acuerdan? Que era un poco eso lo que veíamos en la unidad anterior. Entonces ese conflicto tiene que estar claro, chiquillos. ¿Cuál es el conflicto del personaje? No solo encontré un libro y viajo a Roma. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Por qué eso, el personaje, qué es lo que quiere lograr con eso? Esa parte hay que darle un poquito de vuelta porque algunos tenían un poco débil ese aspecto. Y después viene el desarrollo y qué es lo que tenían que hacer esta semana, ¿cierto?, donde se presentan hechos, acciones de los personajes que constituyen una posible solución al nudo del conflicto, ¿ya? Acá, mis compañeros, ¿cierto?, profesor Daniel y Grisel, después les entregarán los tips para poder desarrollar bien esta parte porque en este aspecto, ¿cierto?, es donde aparecerán probablemente el personaje extranjero, las características de la ciudad donde, antigua, digamos, donde van a estar, las características de la sociedad en la que, a la que viajen o la que conozcan a través de un diario íntimo, en fin, acá chiquillos tienen que describir mucho de eso, ¿ya? E ir avanzando en la historia, en las acciones, ¿cierto?, para poder resolver ese conflicto que ustedes habían determinado al principio. Y luego, en el desenlace, ¿cierto?, presentan hechos o acciones que dan término al conflicto de manera absoluta, ¿ya? Se resuelve o no se resuelve el conflicto, ¿ya? Y ustedes ahí lo terminan, ¿cierto?, qué es lo que vamos a hacer en la semana siguiente, pero para que ustedes sepan, digamos, hacia dónde van. Otro aspecto importante, chiquillos, es la ortografía literal, puntual y acentual, ¿ya? Nosotros, a través de las bitácoras, hemos ido revisando distintas reglas ortográficas y la idea es que ustedes lo apliquen. Muchas de las correcciones que yo he tenido que hacer en sus textos tienen que ver con la acentuación, con el uso de mayúsculas, por ejemplo, con los nombres propios, y también, chiquillos, con un aspecto que es el tiempo verbal, el uso del verbo en un tiempo adecuado. Muchos parten hablando en pasado y después se van al presente. Eso hay que corregirlo también, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que, por lo menos desde mi parte, es importante que tengan en cuenta. Ya, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que los criterios de historia, el primero es, o se relaciona con la ciudadanía grecorromana y el concepto de exclusión, ¿ya? Aparece ahí que el relato permite observar las limitaciones en cuanto a la exclusión que poseía la ciudadanía grecorromana. Cuando nosotros vimos esto, analizamos que el concepto de ciudadanía grecorromana está asociada solamente al 10 o 20% de la población, no alcanzaba más, y que la condición para poder ser ciudadano en ambas sociedades era ser hombre, mayor de 18 o 21 años en algunos casos, haber nacido en Atena, y al final la ciudadanía estaba sumamente limitada a figuras súper específicas, y había un alto criterio de exclusión hacia la mujer, hacia la esclavitud, hacia los extranjeros, donde no tenían ese derecho a ser ciudadano. ¿Cómo yo puedo en el relato observar las limitaciones de esto? Tendría que redactar en alguna parte de mi historia cómo se observa este proceso de votación. Quizás están en una asamblea, están votando, yo puedo observar solo hombres, quizás hay una ley que se va a decidir, tengo que de alguna forma imaginar cómo yo puedo representar en mi relato, cómo puedo escribir en mi relato que se observe esa limitación. Vimos también, por ejemplo, que la mujer estaba recluida en un gineseo y que no tenía derecho a tener propiedades, o que siempre estaba sometida a la potestad de algún hombre más cercano, ya sea el padre, el marido o el hijo. Entonces dentro de mi relato tendría que lograr mostrar eso, narrando a lo mejor un encuentro del personaje con alguna de estas figuras excluidas, o una situación que a mí me permita ver la existencia de la exclusión política. Ese es uno de los criterios de historia. Y el segundo tiene que ver con valorar lo que son los avances de la democracia actual en términos de inclusión de mujeres o extranjeros, dicen, derechos políticos actuales, o la eliminación de la esclavidad. Entonces cuando yo hago el análisis o la descripción de la sociedad actual tendría que rescatar eso. Rescatar que actualmente hay un avance en el área de la inclusión femenina. Por ejemplo, hoy día la mujer tiene derechos políticos, tiene derechos educativos, tiene derecho a tener propiedades, ya no está sometida a la potestad de un hombre. Entonces eso podría yo hacer el análisis o mencionarlo en la descripción de lo que es la democracia actual. Lo mismo puedo hacer con los derechos que han logrado los grupos extranjeros que en algún momento pueden obtener la ciudadanía, incluso la nacionalidad dentro de los países. Cosa que no ocurría en Atenas ni en Roma. Bueno, en Roma se vivió posteriormente en la época imperial que se expandió el concepto de Román. Pero en un inicio no estaban incluidos. Y la esclavitud hoy en día, si bien se pueden observar prácticas de personas que están en un estado de esclavitud, legalmente no está permitida. Ya es condenada. Cosa que en Roma y Atenas no era así. Esos elementos yo tengo que hacerlos presentes en mi relato. Ya sea a través de una situación, de una vivencia, o de algo que observa el personaje o el narrador dentro de la historia. Esos son los dos criterios que tienen que ver con mi asignatura. Dicen, tengo una duda. Bueno. Porque yo leí algunos textos, entonces, por ejemplo, ¿podría un esclavo haber escrito un diario íntimo? Sí. ¿Sabían leer los esclavos, por ejemplo? La gran mayoría no sabía leer y escribir, pero sí había esclavos, por ejemplo, que si eran de Roma y el patricio que los poseía había generado a lo mejor un cariño, un afecto hacia ese esclavo y le había brindado educación. Podía ser, pero hay que entender que ese esclavo es una excepción a la realidad de los esclavos. El 100% de los esclavos no sabía, o el 99% no sabía leer y escribir. Pero sí podía existir un esclavo que estaba como bendecido, que era muy querido por su dueño, y ese dueño lo había educado como un hijo. Esos casos serían como casos particulares. Pero no es bueno generalizar a que todos los esclavos tenían esa condición, porque de hecho no la tenían. Claro, entonces a lo mejor si a alguien se le ocurre algo así, sería bueno que en el mismo diario, por ejemplo, señalara esta condición especial que tuvo, que su dueño le enseñó a leer, a pesar de que el resto no sabía, qué sé yo, ¿cierto? Sí, sería súper necesario hacerlo, para entender que es una excepción a la realidad social que existe en la época. Lo mismo con las mujeres. Si hay una mujer, por ejemplo, que le gusta mucho la política, o discute mucho, o participa, o sabe de política, también hay que entender que es una excepción para la realidad que existe en esa época, en donde la mayoría de las mujeres no se informa o no es parte, que logran como romper los paradigmas de la época o las estructuras de la época y pasan a la historia. Se pueden ver, por ejemplo, también en los relatos de historia de Chile, donde yo me encuentro con relatos de mujeres excepcionales, que logran como romper ciertos parámetros y quedan en los registros, pero uno no puede generalizar a todas las mujeres esa situación. Ya, me queda entonces explicar los dos criterios de inglés, y voy a partir primero con el personaje extranjero, que es algo que a lo mejor a muchos de ustedes les causa curiosidad, o quizá no saben muy bien todavía cómo enlazarlo. Entonces, bueno, el criterio dice, el personaje extranjero creado demuestra una identidad clara, manifestada en su descripción física y psicológica, coherencia de las épocas y espacios del relato. Esta parte creo que es una de las más importantes, porque tenemos varios personajes que he revisado hasta ahora, quizás son de diferentes épocas, por ejemplo, no sé, había un personaje vikingo, que a lo mejor no se ajusta mucho al viaje en el tiempo que tiene que hacer, o no sé, explica cómo este personaje llega a Roma y a qué tiempo de Roma. Recordemos que tiene que ser Roma Antigua o la Grecia Antigua. Tampoco sirve que un personaje moderno vaya a visitar la Grecia de hoy en día, que es muy diferente a la Grecia Antigua. Entonces, es muy importante que este personaje tenga una coherencia en las épocas y espacios del relato. Entonces, en el cuento tiene que explicarse de cierta forma cómo llega o cómo viaja él en el tiempo y en el espacio, porque puede ser que sea un personaje inglés, pero si viaja en el tiempo sigue estando en Inglaterra. Entonces, la idea es que se entienda cómo este personaje viaja. Ahora, hay una parte que todavía no hemos desarrollado, que son los diálogos o pensamientos que este personaje pueda tener. Si es un personaje extranjero, el ideal es que esto esté expresado en inglés, pero esto lo vamos a insertar después en el relato que ya esté más o menos armado, que ya tenga un desarrollo más robusto. Bueno, el otro criterio es la reseña, que es una parte de este trabajo que aún no hemos comenzado, pero la reseña, para contarles un poco, es un resumen y una invitación a leer este texto. Es un texto breve que nos resume y, como les contaba, nos invita a leer este texto. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo acá? Dice la reseña, da cuenta del proceso de escritura, incorpora ideas sobre sustentabilidad y no tiene errores léxico-gramáticos, graves en la redacción en inglés. Entonces, acá en esta reseña, vamos a volver a retomar un poco los temas que nosotros vimos, que era la igualdad de género y las ciudades y comunidades sustentables. Lo ideal sería que se pueda ver en esta reseña con alguna frase o alguna oración que se tomó en cuenta esto al momento de producir este texto. Dani, te tengo una consulta también en relación a eso mismo y también Griselda a lo mejor nos puede ayudar. Cuando tú hablas del personaje extranjero, este personaje tiene que ser coherente con la época en la que se encuentra, ¿cierto? Y por lo tanto, si este es un personaje que viaja al pasado, a Grecia o a Roma, tendrá que ser tratado como se les trataba a los extranjeros de esa época, ¿cierto? Exacto. Entonces, es muy importante que retomemos el contenido de historia y entender cuál es el trato que se les daba a los extranjeros. En un cuento que leí, o un pequeño fragmento, hay un personaje que hace una amistad con otra mujer griega y esta mujer la trataba de igual a igual. Entonces, quizás ahí esa relación puede ser que no sea tan coherente. No sé qué es lo que diría Griselda en este caso. Si una mujer actual se encontrara con una mujer griega, ¿tendrían una relación de igual a igual entre ellas? ¿O la mujer griega antigua discriminaría o no sería amiga de esta mujer actual? Bueno, considerando que el personaje viaja en el tiempo y viene desde otro lugar, sería considerado un extranjero dentro del lugar a que llegase, a no ser que en el relato los chiquillos como que se posicionaran o se reencarnaran, por ejemplo, en un ciudadano, que eso tendría que ver con cómo ellos estructuran el relato. Pero, por ejemplo, una mujer ateniense estaba recluida en el Gineseo, entonces si una persona viaja a una mujer, por ejemplo, es muy difícil que en la calle pueda haber otra mujer de los grupos sociales altos, por ejemplo, porque siempre estaban recluidas en estos espacios, que eran espacios como educativos, donde se les formaba para la familia, para el hogar, aprendían a tocar un instrumento musical, pero no era común ver mujeres transitando en la calle, por ejemplo. Ahora, sí podía a lo mejor conocer una mujer que también tenía la condición de esclava, que ahí era distinto, que esas mujeres sí podían transitar por la calle, iban a comprar productos, depende de los mandados a lo mejor, o de las cosas que tenían que hacer, su condición de vida era diferente. Si pensamos en la mujer romana, sí, en Roma había más factibilidad de ver a mujeres en la calle transitando, pero tampoco en un rol como muy activo. Ahora, ¿qué cosas como amiga le pueda contar? Ahí sería súper interesante pensar que lo que sentía una mujer que estaba a lo mejor recluida en el Gineseo. Ahora, si pensamos que en esta época la mayoría de las mujeres se casaban a los 14, 15 años, y no escogían ellas a su pareja, sino que la escogía por sus padres, también hay un drama bastante importante de analizar en ese contexto. Eso podría, como yo, aportar desde el área de la historia en cuanto a ese tema. Y lo otro, no se olviden, chiquillos, que es importante que describan en detalle los espacios físicos, porque también la profesora Grisel, ¿cierto?, les explicó, digamos, las características geográficas de Grecia y de Roma, pero también el profesor Daniel habló de la arquitectura, ¿cierto?, que tenían estos lugares, y que en muchos casos eran vistos como los inicios de una arquitectura de características sustentables. Entonces sería interesante que también estos personajes pudieran describir algunos de estos lugares, ¿cierto?, y entonces así poder como comparar y valorar los logros que hemos alcanzado como sociedad. Lo importante, chicos, de la sustentabilidad es incorporarla a través de la arquitectura greco-romana que aprendimos, ¿verdad?, y que se vea reflejada en las descripciones que tiene el relato. Recordemos que esta arquitectura, si bien no fue pensada como sustentable en ese tiempo como concepto, porque es un concepto moderno, sí tenía una utilidad muy importante que se está retomando hoy en día, y es muy importante que describamos esta arquitectura. Ya, pues entonces, bueno, con todas estas indicaciones, ojalá que puedan ir mejorando cada vez más su cuento. Y chiquillos, un consejo, háganlo en Word, porque de esa manera, si tienen que borrar algo, insertar algo entre medio, les va a ser mucho más fácil. Si lo escriben a mano, van a tener que estar traspasando el limpio, ¿cierto?, a cada rato, y me imagino que no tenemos tanto tiempo para eso. Entonces, con Word es mucho más fácil, y además nos permite a nosotros corregir también de mucha mejor manera. Bueno, espero que les haya servido la explicación que vimos con los colegas. Así es, esperamos que puedan construir muy buenos relatos, integrando todos los elementos que les hemos descrito. Sabemos que quizás no es una tarea fácil, porque son hartas cosas también las que estamos pidiendo, pero el aprendizaje que van a obtener de este relato, creo que va a ser muy bueno, muy significativo, y va a ser un trabajo interdisciplinario muy bueno. Y cualquier cosa, no se olviden que estamos para responder las dudas a través de los correos, ¿cierto?, y cualquier cosita entonces la vamos acomodando en el camino. Así que, animarse y que nos quede bellísimo nuestra historia. Adiós. Chao. Chao.